hola cómo están hoy les voy a hablar de que tú que tú o lo que se llama el nodo sur en la primera casa y qué pasa cuando que tú está en la primera casa si no sabes dónde está tu nodo sur o tu que tú que es lo mismo aquí en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos que hago siempre dejo un enlace de astro punto con donde se puede sacar su propia carta natal no necesitan de mí ustedes pueden sacar su carta natal gratis y si no saben cómo poner los la información los datos pues les recomiendo que vean dos vídeos que ya hice de cómo calcular tu carta natal y esos dos vídeos están en un álbum que se llama curso básico de astrología así que exploren mi canal vayan a ese álbum y ahí van a encontrar esos dos vídeos y otros vídeos de la parte básica de astrología y cómo interpretar la astrología y los planetas y las casas etcétera bueno hoy vamos a hablar de que tú en la primera casa que tú representa lo espiritual el aislamiento representa lo que ya conquistaste y lograste en la vida pasada que tú también significa esa búsqueda de la verdad de la verdad real porque rajo es la búsqueda de lo material es lo la ilusión que tú es la verdad que tú es es un eclipse no es un planeta y y para que tú donde está la oscuridad es lo que es la iluminación es lo que es la luz aquí a esas esas personas con que tú no se basan en nada de obsesiones por el contrario dejan las cosas atrás rajo o el nuevo norte es lo que busca esa obsesión por eso son dos axis opuestos no no sur y no norte aquí la primera casa representa el cuerpo físico representa la personalidad lo que los otros ven de ti es el mapa de tu vida entera porque eso es lo que significa la primera casa que es el ascendente la primera casa siempre es el ascendente de la persona ahora aquí que tú en la primera casa estas personas tienen tienen tienden a tener una personalidad donde les gusta estar aislados les gusta estar en en su propio mundo no no se conectan con personas son aislados les gusta vivir su vida tranquilos ahora recuerden que estos vídeos son basados en lo que significa que tú en la primera casa como todo el resto de los vídeos siempre que hablo es de esa energía estrictamente de esa energía sin contar aspectos con otros planetas sin contar dónde está localizado el jefe de esa casa que el jefe de la casa depende de en qué en qué signo está que tú así que tú está en aries por ejemplo el jefe de la casa es marte porque marte es el regente de aries entonces más o menos para que entonces aquí estas personas les gusta estar aislados les gusta vivir como diría yo como un monje aquí todo es basado en la en la parte espiritual de esas personas y pueden ser este padres pueden estar basados en se pueden ser monjes pueden ser personas que si es mujer puede ser también este más que se llama las que se dedican a dios monjas aquí esas personas no aquí esas personas no ven su personalidad basado en lo que otros piensan lo que otros dicen no les importa no se trata de ellos o de cómo se ven en frente de la sociedad o en frente de otras personas porque es como que ellos ya ya encontraron quiénes son como son en la vida pasada ya tuvieron esa determinación de quiénes son entonces para ellos o para esas personas lo más importante es otras personas para ellos es todo es acerca de ayudar a otras personas y encontrar su personalidad en otras personas porque les gusta de otras personas ayudar a otras personas viven viven aislados y como digo yo pueden ser monjes padres que les gusta dar esos esos advices esos consejos que ayudan a otras personas pero no están buscando nunca lo material ni la fama ni como otras personas los ven porque no les importa ya todo eso ya lo adquirieron en el pasado ya no les no les llama la atención entonces como digo su personalidad su identidad porque eso es lo que significa la primera casa la identidad su identidad la encuentran a través de otras personas ahora vale recalcar que aquí cuando que tú está en la primera casa rajo está en la séptima casa ese es el axis entonces hay una batalla interna en esta persona en cuanto a sus relaciones porque porque tú también representa criticismo en cierta manera y con rajo en el axis de la séptima casa del matrimonio hace que estas personas sean muy críticos de las personas que encuentran en su vida porque porque rajo está en la séptima casa los hace unas personas insatisfechas de las personas que encuentran en su vida y siempre están obsesionados en encontrar el amor en encontrar el matrimonio encontrar esa persona entonces siempre están en constantes relaciones con uno y con otro puede hasta traer infidelidad rajo no que tú rajo porque que tú sí se vuelve crítico de su pareja o de su esposo o de su esposo entonces ese es un conflicto interno de que con rajo en su séptima casa siempre quieren esas personas encontrar a alguien y quieren siempre estar en relaciones pero que tú es como que siempre tratan de encontrar esa identidad en otras personas tratan tratando de ayudar a otras personas y eso los hace críticos de otras personas creo que ahora sí nos entendemos entendieron lo que quise decir entonces para que tú ahora otra cosa que hay que decir que tú es lo espiritual y con que tú así no quieres y no te interesa a esas personas así no quieren y les interese lo material a través de su trabajo igual van a obtener lo material igual les va a venir así no quieran fama les llega la fama así no quieran tener una reputación les llega la reputación ¿por qué? porque esas personas cuando tienen keto en la primera casa hacen lo que les gusta hacen lo que quieren sin importar el resto son bien humildes pero como son buenos en lo que van a hacer porque están en su primera casa igual de la personalidad y del mapa de su vida ellos en su trabajo así no quieran porque como ya conquistaron eso en la vida pasada son buenos en eso entonces cuando trabajan en algo que tiene que ver con la primera casa de personalidad o sea su trabajo en sí van a alcanzar a tener esa fama esa esa personalidad va a lucir pero son generalmente como ya dije son bien humildes son personas que si pueden utilizar eso o esa fama lo que sea ayudar a otros la hacen porque no se trata de ellos se tratan de otros y no creo que las personas con keto en la primera casa son críticos de las personas o de su pareja sobre todo su pareja de una manera maliciosa sino por el contrario porque están queriendo hacer que mejoren esas personas entonces es como que eso hace que tengan problemas en las relaciones sobre todo matrimoniales o en sus relaciones en el amor también diría yo que en la parte creativa ya que keto mira hacia la quinta casa y hacia la novena puedo decir también porque pues en la parte astrológica también keto en la primera casa mira hacia la quinta y la novena puede traer también en ciertos para ciertas personas ese desgano a veces también de tener hijos algunos pero y tal vez algunos puedan tener problemas hasta para tener hijos pero recuerden que todo lo que estoy hablando es simplemente la energía de que tú en la primera casa tienen que haber otros aspectos para que esto realmente suceda verdad por eso es que muchas personas dicen si tal y cual me sucede entonces puede resonar como puede que no resuene entonces pero generalmente también esas personas como que no como diría yo no les no les llama mucho la atención eso de tener hijos precisamente porque que tú también mira la quinta casa entonces como que si vienen también pero igual les llega igual les llega así que así tengan problemas que si van a tener hijos o no o están teniendo problemas para tenerlos igual les llega porque pues con keto en la primera casa igual les va a llegar eso es lo que digo keto en la primera casa siempre tienden a tener o les llega porque ya lo conquistaron igual les llega porque son buenos en eso igual les llega si no quieran esas personas tienden a gustar a gustarles todo lo que tiene que ver con la investigación porque obviamente como ya digo que tú también significa la búsqueda la verdad entonces esas personas están más ligados a las investigaciones así que puede ser que algunos les gusta ser investigadores o están en eso con keto en su primera casa bueno qué más puedo decir a ver si me estoy olvidando de algo no bueno espero les haya gustado la interpretación de keto en su primera casa recuerden que tienen que mirar siempre dónde está el jefe de la casa y los grados sobre todo dónde está el jefe de la casa si está en una buena posición o no en un buen signo o no si está debilitado si está exaltado para que mejore las energías y bueno qué más después eso es todo no se olviden de suscribirse darme un like dejar sus comentarios y sobre todo por favor compartir esta sabiduría para que muchas personas puedan empezar a entender por qué es que eso está sucediendo en su vida y bueno esto les va a ayudar mucho recuerden que no todo lo que está escrito en la astrología ni tampoco en la carta natal nada está escrito en una roca todos tenemos libre albedrío y podemos cambiar esto pero lo importante es es cuando ustedes empiezan a entender más ustedes cuando se dan cuenta que ustedes pueden darle la vuelta a las energías y bueno ya sé que pues ese es un problema mío y que yo estoy pues así que no me gustan los niños pero ya sé que eso no significa que que no voy a tener o que simplemente como que tengo un desgano bueno de repente le pongo empeño siempre hay que hacer la antítesis si quieres cambiar las cosas hay que hacer la antítesis hay que entender bien la energía hay que entender que eso que pasa sobre todo entre Ketu y Raju porque siempre están en axis opuestos entonces siempre hay que entender esa batalla entre ellos y entender bien los dos para poder entender bien la antítesis y de cómo poder manejar esa energía porque recuerden que Ketu y Raju tiene mucho que ver con con el karma que estamos trayendo esta vida y lo que ya hicimos en el pasado etcétera etcétera bueno les mando un beso mucho amor y mucha luz y los veo en el siguiente vídeo chao